Año nuevo, precios nuevos. Ayer el Inegi dio a conocer la actualización de la UMA, que es la unidad de medida y actualización que desde el 2016 sustituye al salario mínimo como una unidad de medida. Para el 1 de febrero de este 2023, el aumento será de 7.82%, en comparación con el 2022, por lo que ahora una UMA va a equivaler a 103.74 pesos diarios o a 3.153 pesos mensuales. Con esto se aumentan algunos pagos como la verificación vehicular, las multas de tránsito, impuestos, pagos gubernamentales, prestaciones o créditos hipotecarios.